Almuérzalo hoy con la señora Mígda Legrán. El señor Pablo Echarrí. La señora Juana Viale. La señora Gabriela Toscano. El señor Leonardo Sbaraglia. El señor Ernesto Alterio. La señora Gloria Carrá. Con nosotros, la señora Mirta Legrán. Salud. Salud. Están desatados hoy. Están desatados. Muy bien. Pero como el grito va acorde, va subiendo, ¿no? El final ya es euforia pura. Porque bueno, hay tres galanes. Miren, que tres señores en la mesa. Tenemos para todos los gustos. Sí, es verdad. Vamos a hacer un brindis de entrada. Por ustedes, por las viudas de los jueves, una película maravillosa. Salud. Que tuve el placer de verla en privado. Qué bueno. Salud. Por Juanita, que no viene nunca y hoy la tenemos con nosotros. Por Ernesto Alterio, que se va mañana a Madrid, me acabo de decir. Gracias. Por Gaby, que está maravillosa en la película. Sí. Por Gloria, que va a ser mami. ¿Y ahora? ¿Dentro de un mes, Gloria? Un mes. Ay, qué maravillosa. El 15 de octubre. Por Leo, por Leo Maraglia. Leo. ¿Cuándo? ¿Qué fecha tenés, Gloria? El 15 de octubre. Ah, el 15. Tenés una chiquita de... ¿Cuánto me dijiste? De 11. De 11. La grandecita, Ángel. Otra niñita, ¿eh? Bueno, por ustedes, señores. Salud. Por el cine argentino que está haciendo, bueno, unos borderos impresionantes con sus... Tres películas, ¿eh? Esta va a ser la cuarta encabezando, espero, ¿no? Sí, sí. Esperemos que claro. Hoy estrenan, chicos, ¿no es cierto? Sí. Hoy hacemos el Lavan Premié. Y el jueves ya para la gente. Jueves 10 de septiembre. Lavan Premié, esta noche, ¿en dónde? Leo, contanos. Ahí en el cinemar de Palermo, Beruti Bulmes. Ah, Beruti. Como yo lo llamo así. Y a partir del jueves, bueno, ya no sé cuántas copias sale la película, pero supongo que bastantes. Es una buena apuesta. Qué película. Es que no la puedo olvidar desde que la vi. La vi la semana pasada. Me ha quedado así en mi corazón, en mi mente, me perturbó. ¿Qué es bueno eso? Es perturbadora. Es bueno, sí. Es perturbadora, sí. Es perturbadora. Juanita. Lloré, Juanita. Tiene escenas un poco, este... Fuerte subida de tono. La buena media social. ¿Qué pasó en ese momento? La nena, la nena. ¿Cerrada de ojos, por ejemplo? Hubo una cerradita de ojos. ¿En serio? Hubo una cerradita, sí. Pero igual muy cuidada. Y de oído también, y de oído también. Y bueno, sí, está bien. Por eso no vino Juan Diego Botto, ¿no? Ah, por eso no lo invitaron a la Juan Diego. No lo aceptaron. ¿Por qué no caben? No, pero después se fue. No, después se fue. No, se iba para España. Sí, sí. Y bueno, y al director también, a Piñeiro, que es una maravilla. Bueno, vamos a... Siempre viene a este lado. Muy bien, muy bien. ¿Me cambió? ¿Nos ponemos un poquito? ¿Ese es el gel milter del gran? ¿Ya está... ¿Se está comercializando? ¿Se está comercializando? ¿Se está comercializando? Está la venta. Sí, qué bueno. ¿Qué viste con el tema de... En kioscos... Están haciendo de todo, ¿no? Y sí. El que no quiere ponerse tiene libertad para no ponerse. Sí, sí, nos ponemos... Mira, Ernesto está mirando y no puede creer lo que ve. Sí, ¿qué estoy diciendo? ¿Le contaste, Gaby? Es por la gripe. La gripe A que está llegando a España también. ¿Qué pasó con la gripe A? No, no, no. No, no, no. Está amainado. No, no, no. Está más tranquila. Ahora le veía a vos para ver qué pasaba con la gripe A, que siempre tenías un médico. No, no, sí. Yo no traté mucho el tema, muchísimo. Sí. En México ahora aparecieron unos casos bastantes. En México, sí. Sí, es que fue muy bravo, querida. Sí, sí. Muchos muertos. Pero más murieron con la gripe, la convencional, digamos. ¿Ah, sí? Sí, la estacionaria, sí. Yo estuve un mes sin salir. Con la panza. Claro. Paranoica. Los embarazados no pueden tomar nada. Bueno, vamos a ver. Como te ganó anoche, eh. La SU, eh. Te ganó, eh. Al truco. Sí, me parece que me cedé un poco. Tomé un poco de más y me cedé y al final... Tomaste toda la Kaspiroshka, esa nunca me salió. No, la Kaspiroshka, ella me tomé un Martini, un dry Martini, sí. Ella era un dry Martini, ah. Pero ya había arrancado con champán, entonces ya a la altura de la última mano tendría que haber cantado un envido, un envido, envido, o un real envido. Yo no juego truco, no sé cómo, no tengo la menor idea. Canté un falta envido. Canté un falta envido. Canté un falta envido sin nada y me agarró. Ah, sin nada. Eso no se hace. No, porque yo le venía mintiendo muy bien a ella. Sí, mentía mucho. Y ella venía. Pero ella tenía ahí. Sí, ella tenía ahí. A ver cómo sabe jugar. Te van a llamar, Gloria. Seguro te van a llamar. Me encanta el truco. Te encanta. Bueno, vas a ver qué comemos hoy, que esto es importante también. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos qué tenemos hoy de rico. De entrada, mousse de salmón y trucha ahumada, de principal, bifecitos de lomo, acompañado con un timbal de vegetales, cebollas caramelizadas y chip de papas. Y de postre, textura de dulce de leche. Pero riquísimo todo. Muchas gracias, Hernán. Que lo hice, Hernán. Muchísimas gracias. Le aplaudimos. Pueden empezar. ¿Ya estuviste antes, Ernesto, acá o no? No. ¿Acá en tu programa? Sí. No, la primera vez. ¿Eras virgen? Soy virgen. Estoy jugando. Así que tenés cuidado conmigo. Háganmelo suave. El menú fue preparado especialmente para estos almuerzos por el chef ejecutivo del Hotel Hilton Buenos Aires. Y se acompaña con vinos de las líneas Reserva y Gran Reserva de Bodegas Altos. Y el chef se llama Hernán. Bueno, aquí he traído el libro, Las Viudas de los Jueves, que lo he leído. Apasionante también el libro, ¿eh? Pero la película es apasionante. Me parece que la película rescata el espíritu del libro, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Las cosas suceden con una aparente tranquilidad, ¿no? Con ninguna estridencia. Habla de vidas normales, de vidas perfectas, y de golpe todo eso empieza a complicarse dentro de lo que es el marco del estallido del 2001. Entonces empieza como a subir el agua, ¿no? La sensación de que el agua empieza a subir. A mí me pasó mucho eso. La sensación de que se va al aire. ¿Te pasó a la persona? ¿Así? Sí, sentía como que la cosa se iba complicando cada vez más, y esas vidas normales, sin ningún tipo de estridencia una vez más, se complicaban a un punto sin retorno. ¡Qué trabajo el de todos, chicos! ¡Qué difícil! ¡Gaby, tu trabajo! ¿Te resultó difícil o no? ¿Me mirás como diciendo no? No, no, no resultó difícil porque creo que Marcelo tenía claro desde el principio qué es lo que quería. Marcelo es el director, Marcelo Piñeiro. Que curiosamente, perdón, lleva el mismo... Perdóname, querida, ahora seguimos contigo. Lleva el mismo apellido de la autora, nada más que Piñeiro es con Y, ¿no es cierto? Exacto. El director es con Y. Muy bien. Mucho Piñeiro y mucho Marcelo también, porque está Marcelo Figueras que... Claro, es cierto, así el adaptador, ¿no es cierto? Sí. ¿Me decías, Gaby? No, te decía que, bueno, que fue bastante... No sé si fácil, pero fue como algo lindo. Desde que empezamos a improvisar con Leo, se dio como una suerte de química. Y nos empezó a gustar estar en la película y después juntarnos entre todos. No sé, yo disfrutaba. Yo me creí todo lo que pasa en la película. Yo creí que todo era verdad, que no era una ficción. Mirá qué bueno es eso, ¿eh? Qué bueno. Qué bueno. Es que para nosotros era verdad en ese momento. Sí, sí. Ahora, los interiores los filmaron en España. Porque había gente, yo vi una privada, éramos unas 20 personas, no era tan privada, pero bueno, la gente tenía interés en verla. Amigos míos también. Y me preguntaban, pero ¿en España qué hicieron? ¿Exteriores? No, al revés. Los interiores. Juan, ¿y vos cómo te sentiste en esto? Ay, el personaje, qué terrible. Cómo la maltrata. Ay, sufrí. Mucho. Y no puedo, yo lo digo, no puedo evitarlo. Sufrí porque tiene un marido golpeador, maltratador y la maltrata. Sí, pero... ¿Cómo encaraste tu personaje? El personaje es duro, pero como decía Gaby, el proceso del rodaje de la película fue súper amable. Fue muy lindo. Fue muy lindo. Fue, más que nada, para mí descubrí el personaje en los ensayos con Juan Diego, porque era un personaje en el cual yo creo que al principio lo juzgué bastante y cuestionaba mucho cómo podía existir el amor en esta pareja. En esta pareja. Y sin hijos, ¿no? Y sin hijos. Y ella con todo un pasado y habiendo abandonado todo para estar siempre al lado de esta persona. Un hombre violento, violento. Sí. Y bueno, y nada, entonces yo creo que fue más que nada, lo más duro fue el principio. Fue encontrar la tecla, fue encontrar el cómo se puede amar de esa manera. Y después ya era fluir ahí, el rodaje. Yo lo disfruté mucho. ¿Y quién te llama para hacer la película? ¿Quién te convoca? A mí me llamó... Bueno, Mauricio me dijo, tenés una reunión con Marcelo Piñeiro, con este proyecto. Y nada, fui, me senté con Marcelo, tengo este libro, léelo. Porque yo leí que él cuando te vio entrar dijo, esta es Clara, ¿no? Eso no se lo dijo a mí. No, no, no. Lo dijo Clarín ayer o antes de ayer, ¿no? Sí. ¿Quieren ver una escena de Juana ahí? Juan Diego se fue, ¿no? Se fue a España, me dijeron. Sí, se fue a España. Juan Diego Boto, qué buen actor, qué actorazo. Eso quería rescatar. Tuvo la posibilidad de debutar en cine con un compañero... Sí, pero con todos ustedes, chicos. Sí, fue un compañero muy bueno. Yo les digo una cosa. Yo, bueno, soy la abuela de Juana, así que, bueno, este, mi corazoncito... Mi cerebro es distinto, trabaja distinto, los amores influyen en todo esto. Pero yo pensaba, Juana trabajando con todos estos actores tan fantásticos, y la verdad, Juanita, no desmerece. Está muy bien, muy bien, muy bien. Te lo quiero decir públicamente. Porque yo la llamé cuando salí de la privada y no me creía. Y por ahí leí una nota donde decías que tu abuelo te hubiera hecho una... Síntesis, una radiografía. Cero objetivas sos. Cero. Mi corazoncito, mi mente, mi... Ah, no, yo con vos no soy objetiva. Nunca voy a ser objetiva con vos. ¿Cómo voy a pretender que me dé la verdad? El amor es más fuerte. Todos ustedes, casi todos... Intentó, chiquis, en el objetivo ahí, pero lo logró, pero... ¿No tenés hijos? Tengo una niña de tres años y medio. Ah, de tres... ¿Qué se llama? Se llama Lola. Lola. ¿Dolores o Lola? Lola. Ah, Lola, directamente. Te vas mañana, me dijiste. Y me voy mañana, sí. Me vuelvo para España. Tuvo compromisos allí, y... Esperá que le cuente al público que Ernesto es el hijo de Héctor Alterio, nuestro querido, que es argentino, aunque hace muchos años que está en España. Sí. Tanguero de ley. Exactamente. Sí. Cómo le gusta el tango a tu padre. Le gusta muchísimo. Va a cumplir ochenta años ahora. Ochenta va a cumplir. Mira, hizo una temporada del anteaño, ¿no?, acá en Buenos Aires. Sí. El año pasado fue, no, el anteaño, ¿no?, con Pepe Sacristán. Estuvieron con Pepe Sacristán con una función dirigida por Óscar Martínez. Y están de gira ahora por España. Con la misma obra, ¿no?, me decías recién. Dos Menos se llama. Dos Menos, sí, sí, sí. Y ustedes se fueron de acá, tenían problemas, ¿no? Bueno, eso me lo contó mi papá muchas veces, esta historia. Sí, sí. En el año setenta y cuatro, la situación que había aquí, la AAA sacó un comunicado. Sí, sí. Sí, amenazando de muerte a varios artistas. Amenaza de muerte, ¿eh? Y para ahí que fuimos para España. Ah, pero vos naciste acá. Sí. Ah, a los cuatro. Sí, a los cuatro años, sí. Cuatro años, qué duro, ¿eh? Uno lo cuenta así como al pasar, pero qué duro, ¿eh? Sí, ponerse en esos lugares. Toda una familia, el traslado, los colegios, todo, vivir en tu país y tener que irte. Qué terrible, qué terrible. Y no por decisión propia. El destierro. El destierro. Y Juan también tiene una historia así también. Juan también. Sí. También fuerte, sí. ¿Quién votó? Juan Boto. Sí, sí, yo sabía. Sí, 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 sí. Su papá, claro. Esa AAA. Vos sabés que a Daniela, mi marido, también lo amenazaron en la AAA. Sí, también a los tres, cuatro años de acá. Por una película que había hecho. Juan Boto. Un actor, un actor desaparecido. Sí, 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 sabía. Diego, Diego Boto. Diego Boto. Diego Boto, Diego. Bueno, tenemos una escena entre Juanita y Juan Diego Boto. A ver si el director la vemos. Escena la película. Es fuerte. Es fuerte. Es fuerte. Es un aspecto más fuerte de la película. Sí, fuertes. Cuando llega hasta ahí la película realmente se hace un ambiente un tanto irrespirable. Es verdad que la hicieron nueve veces, pero te arreglaban el maquillaje, otra vez se volvían a hacerlo. Maquillaje, peinar, la ropa se manchaba, todo y ya al final tenía el ojo como... Bueno, ya no había que maquillar tanto porque ya... Estaba duradito. Estaba duradito. Qué terrible. Yo pensé, viste, estas escenas... Yo he hecho muchos cines, generalmente se hacen una sola vez, justamente para evitar eso, otra vez recomponer el maquillaje y todo. No, pero la primera vez había sido perfecta, ponerle... ¿Y qué pasó? Pero... Nada, a mí la escena era muy fuerte y del miedo, no sé, de que me agarró... Me quedé así, me quedé toda la escena así, Marcelo dijo... No se te veía la cara. Me tapaste la cara. No se te veía nada. Muy lindo, pero no te van a ver los ojitos. Bueno, y así después porque, no sé, por detalles. Bueno, pero salió fantástica. Sí, valió la pena. Es fuerte. Gloria, y a vos, ¿cómo te sentiste con tus personajes? Qué bien está dado el clima de las mujeres. Vamos a explicar por qué se llaman las viudas de los jueves. Explícalo vos, Gloria. Yo lo tengo que explicar. Sí, uno lo tiene que explicar usted. Bueno, las viudas de los jueves porque viven con sus respectivos maridos. Sí. Todo en un cante. En un momento quedan viudas. Un día determinado. No, porque van los jueves, van los jueves a cenar, ellas y sus maridos se quedan en sus casas. No, juegan, juegan, ¿no? Se reúnen al bóquer. Ellos se reúnen y juegan. Se enborrachan, ¿no? Se enborrachan, sí, sí. Entonces los jueves son viudas. Se pelean. Entonces salen las mujeres respectivas, salen a comer todas juntas. Claro. Los jueves, que es un día determinado. Los jueves y entonces les dicen las viudas de los jueves. Las viudas de los jueves. Porque van a comer al mismo lugar, entonces. Claro, claro. Las conocen, les reservan mesa, a las viudas. Todo, a las viudas. Un título un tanto premonitorio, ¿no? Para lo que es el desarrollo de la historia. Así es. Bueno, era interesantísimo porque era quizás el personaje que más afuera estaba como del grupo, ¿no? Del grupo de estos hombres que están tan metidos como en un sistema, en una dinámica, representados en ese country que es como si fuera como una especie de modelo perfecto de cómo tiene que ser el mundo del capitalismo, ¿no? Vamos a decir que la acción transcurre en el 2002. 2002. No, claro. En la novela es 99, 2000, 2001. Sí. En cambio, en la película está tomado los últimos tres meses del 2001. Sí, sí, sí. Entonces, Ronnie es un tipo que se quedó sin trabajo hace cuatro años. De alguna manera quedó descarrilado del sistema. Y eso le dio como la posibilidad de ver el asunto, el centro, como con más perspectiva, ¿no? Y esa perspectiva hace que pueda verlo quizás con mucho humor, con mucha ironía, con esa distancia y con esa realidad. Quizás el personaje que más contacto tiene con el mundo real, ¿no? Con el mundo que está afuera, con lo que se dice afuera, con lo que sucede afuera del country. Entonces, es un personaje que además de los pocos personajes que no ha perdido en gran parte su humanidad, ¿no? Que todavía sigue registrando con cierta sensibilidad sus relaciones más íntimas. Sí, porque viven un mundo irreal todos, ¿no es cierto? Claro, sí. ¿Y se gustaron? ¿Vos te gustaste la película? Mira, yo no te puedo decir, me parece que está bien, pero lo que pasa es que no pude ver la película. O sea, yo vi otra película mientras estaba viendo la película, porque claro, uno... Claro. La primera vez que ve una película uno quizás puede ver un trabajo de unos seis meses, un año después. Pero la primera vez que la ve está pendiente realmente de otras cosas. Pero uno no se gusta generalmente, ¿no? Se censura, se critica mucho, como dice esta escena. ¿Vos te gustaste, Juanita? No. Yo sé que no se gustó. Yo sé, porque la mamá me llamó Marcela, mi hija, para decirme que no le había gustado. A mí me preocupó muchísimo. ¿Cómo no? Todo el mundo me dice... Había leído comentarios de Piñeiro, y cuando la vi dije, no, realmente está muy bien. ¿Qué no te gustó? No sé. ¿No quiere comentarlo? Es que es muy difícil ver que... Yo jamás me ha gustado. Mira, yo he hecho muchos cines y jamás me ha gustado ninguna película. Así que, qué sé yo, es inherente a ser humano. Dije, piensa, ¿cómo es esa escena? ¿Qué mal tono? ¿Qué mal estoy? ¿Qué mal fotografiada? Aparte... El cine es muy duro, es muy duro verse en cine. Porque uno es muy perfeccionista. Claro. Claro. Si vos te gustaste, Pauli. Yo, con el tiempo, me empecé a conformar un poco más con la situación. ¿No? Hacer un balance y tratar de quedarme con una parte positiva de eso. Porque si no, es bastante cruel. Si no, realmente uno no se conforma con nunca. Sobre todo, porque hay... Es una posibilidad. Es un par de posibilidades que uno tiene. Y cuando uno se está yendo a la casa, se le ocurren mil cosas más que podría haber hecho. Como eso no lo puede modificar, de ninguna manera lo puede modificar. Ya desde el momento que se va, uno tiene que empezar a relajarse y a conformarse con lo que va a quedar. Porque si no, es cruel. No, si no, es muy cruel. Si no, no hay manera de que guste nunca. Pero a lo mejor, como decís vos, Gaby, uno tiende al perfeccionismo, a verse siempre perfecto. Después el público es el que determina si estás bien o mal. Pero a uno también le gusta su trabajo. Lo que pasa es que, como decía Leo, la primera vez que la vimos, creo que el sábado pasado, no me acuerdo. Sí, el sábado pasado, sí. Nos agarró todo, no sabíamos qué hacer ni qué decir, porque es muy fuerte la primera vez con la película. Estábamos muy nerviosas. Es que la película es muy fuerte. Sí, también tiene que ver con la película. La película es muy fuerte. Más allá de que me gusta más o menos el trabajo mío y tal. Es el entano que bien está. Pero deja un estado muy bien. Muy bien. Sí, muy de angustia. Yo se me puso un nudo en la garganta. Sí, de angustia. El libro también angustia. Sí. Me angustió más la película que el libro. No, porque la película al final es como... Sí, sí. Pero yo creo que tiene un dejo de esperanza la película. Pero como al final está toda esa parte de la comedia musical y todo eso, bueno, la gente sale contenta. Porque bueno, la parte esa que empezamos a bailar, viste, que cantamos, que bueno, que bailamos alrededor de la pileta. Entonces la gente sale para arriba y eso es muy importante también para arriba. Hay un final muy lindo donde Leo baila y cuando esto canta. Sí, sí. Hay un desnudo de Leo muy, muy estético. Chicos, la gente va a ir pensando que es así. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me metimos descaradamente. ¿Dónde está el desnudo? En realidad le venimos mintiendo ya hace mucho tiempo y ahora seguimos. Es un thriller muy bien hecho, muy, muy bien hecho. ¿Vos fumás a vano en tu vida diaria, digamos? Yo ahora por estos tiempos dejé de fumar, pero sí, fumaba a vano. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque la película fuma a vano. Sí. Y yo, bueno, a veces he observado a alguien que... Y lo hacés tan bien. Porque te digo, tenés que saber. Porque soy un gran actor, chiqui. Pero sabes que eso costó... Tenés un monólogo excelente. Mirka. Excelente. El final. Sí, excelente. ¿Qué me decías, Diego? No, que te decía que eso de la vano costó 15 tomas. Eso de los 9... Pero la vez que le salió bien... Sí, quedó. Lo que pasa es que, bueno, Marcelo es un gran amigo mío y me pone siempre mi mejor toma. Quizás es una tontera lo que te pregunto, pero son detalles que hacen un personaje, ¿no? Sí. Vamos a ver. El trailer tenemos ahí, lo vemos, ¿eh? De las viudas de los jueves. A ver si lo tienen. ¡Qué lindo! Tremendo. Tremendo, tremendo. Muy bueno. Está muy bien. Qué buen director Espiñero. Qué buen. ¿Habías hecho Plata Quemada con él vos? Y Plata Quemada y El Método. Ah, y El Método, claro. Sí, Plata Quemada lo compartimos con él y El Método lo compartimos con Ernesto. Con Ernesto. Sí. Grande película las dos. Sí. ¿Recordás algo de tu infancia acá, cuando venís? ¿Sabes, Mirta? Yo me acuerdo de una farmacia que había enfrente de mi casa. En Federico La Croce. Mira como digo, Federico La Croce. Sí. Sí. Y Rosetti, lo que pasa es que ahora hay una tienda de muebles. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pasaste? Pasé. Y hay una tienda de muebles de oficina. ¿Papá no era de Lavasto? ¿De dónde era? De Chacarita. De Chacarita era. Yo dije Villa Crespo. Fanático además del club de Chacarita. Y me hicieron socio de Chacarita nada más nacer. ¿Te hicieron socio? Yo tenía un tío que era arquero de Chacarita, se llamaba Pibona. ¿Cómo se llamaba? Pibona. Pibona. Ajá. Y nada más nacer, Pibona me llevó y me hizo socio de Chacarita. Tengo el carnet todavía en mi casa. ¿Lo tenés? ¿Sigue en primera Chacarita? Ahora. Ahora. Tiene una barra brava, eh. Mira, mejor no hablemos de eso. De ciertas cosas. Tiene una barra brava. Qué desastre. Qué lástima Argentina. Qué lástima. Sí. ¿Vos viste el partido? ¿Alcanzaste a verlo o no? Sí, sí, vi algo, vi algo. ¿Para cómo? Me parece que tuvo un buen juego. En la actualidad todo el mundo habla de eso. Le cuesta llegar al fondo. Le cuesta llegar al fondo. Lo digo yo, con esos jugadores, es la selección más cara del mundo. Ese Messi que en España está, ¿no? ¿En Barcelona? En Barcelona. En el Barça, ¿no? Sí. Que hace goles y goles. Es una campaña magnífica. Sí. Pero ha sido declarado el mejor jugador del mundo. Sí. Qué gozo. Y el Kun Agüero. Es una maravilla también. Sí. La Brujita Verón y todos ellos que son fantásticos. Bueno, todavía se ve que están buscando el esquema de juego, ¿no? Evidentemente tiene que ver con eso, con no encontrar un esquema de juego. Pero a mí me da la sensación que si tenemos la posibilidad de pasar estos tramos, ¿sabes? Bravo el miércoles. El esquema de juego se puede encontrar. El miércoles Paraguay, ¿no? Asunción. Sí, no me hables. Mirá, el sábado nos partió al medio del partido en las dos funciones. Ajá. A mí y a toda la gente que hace teatro. Este miércoles lo mismo. Sí. Con Paraguay. Sí, con Paraguay. No vale la pena quedarse en la casa y no... Vengan al teatro, chicos. Vengan al teatro, a ver a Leo y a Pepe Soriano en casa. Vayan a ver contra la selección. Que vayan a ver contra el teatro. Vengan al teatro. No, que se van a quedar viendo la selección. Mejor ir al teatro. No, fíjate que escoye muchísimo. No, fíjate que escoye muchísimo. ¿Eh? Le va a ganar a Paraguay. Vengan al teatro. No, si de ti le va a ganar a Paraguay, se van a quedar todos a ver. No. No, le tiene que ganar. Le tiene que ganar. Le tiene que ganar. Le hay unas críticas buenísimas de Contrapunto. Maravilloso. Sí, lo conozco, sí. Lo quiero. Estamos hablando de Soriano, ¿eh? Lo quiero mucho, Pepe. Ay, qué lindo que digas eso. De verdad te lo digo. Lo quiero, lo adoro. Es un tipo que conozco hace cuatro meses. Nunca había trabajado con él y lo adoro. Estamos él y yo nada más arriba del escenario. Los dos, sí sabía. Y es hermoso lo que... El contrapunto, justamente, que tenemos como profesionales y como personas. O sea que... Es una obra excelente de Anthony Schaffer, ¿no? De Anthony Schaffer. Estamos muy contentos, la verdad, muy contentos. El público responde muy bien y felices. Yo volví a hacer teatro después de diez años. Hace mucho que no hacías teatro. ¿Qué fue lo último que hiciste? Closer. Ah, Closer. Ah, ¿en el Broadway fue? Sí. Ahí en el Teatro de Romay. Sí, sí, en el Broadway, sí, sí. Antes había hecho con Alfredo en la Soledad de los Campos de Romay. Ah, sí, sí, sí. Sí. Pero bueno, muy bien. La verdad que contentísimo. ¿Y tenés una chiquita de tres años? También. Tres años y medio. Son muy amiguitas con Lola, la hija de Ernesto. Tres años y medio. Julia. Julia. Esta mujer se llama Guadalupe y es artista plástica. Les hemos estudiado la vida de todos ustedes. A Juana no le voy a preguntar nada. Los que están esperando que le pregunten, no se lo voy a preguntar. Objeción. Objeción. Un periodista me dijo, ¿le va a preguntar? No, no, no. La calidad bien entendida. No, no, no le voy a preguntar. Yo eso lo dudo tanto. Y nadie en la mesa lo puede preguntar. Yo realmente. Estoy esperando a ver de qué manera será. Simplemente me estoy regatado y esperando. La situación es un momento. Estás ahí, ¿eh? ¿Qué sucede? Nadie en la mesa puede preguntar. Escúchame, para salir por la designada, para salir por la targente, me gustaría, no, de verdad, mandar, y esto, no, me pongo serio, mandar un gran saludo y dedicar esta mesa al perfecto de San José y a su familia. María, el sonidista de la película, se murió la semana pasada. Uy, no me digas. Y me gustaría brindar porque yo lo adoraba a esa persona. Vení que te dé un poquito de vino, vení querido. Hicimos cinco, seis, siete películas juntos. ¿Cómo se llamaba? Perfecto de San José. Perfecto. Lo adoro a ese hombre, por favor, para su familia, para su familia lo mejor, de verdad. A ver, chicas, traigan un poquito de vino, por favor. Ahí está. No, lo puedo dar, porque me deja duro. Sí, yo no lo sabía. Me mandaron otro día un mail de la academia, falleció hace diez días, dos días antes de la privada. De la privada. Está muy bien, esos recuerdos hay que tenerlos. Por supuesto. Hay que tenerlos, sí, sí. Bueno, perfecto. Qué carrusel de emociones, ¿no? Así es. Es la vida misma. Es la vida, como digo yo, es la vida. ¿Vos estás estudiando canto, Leo, o no? Sí, pero en relación a la obra de teatro, porque estamos trabajando sin micrófono y entonces tenemos que llegar a los 400 tipos que están ahí mirándonos y, bueno, de alguna manera la voz tiene que estar bien, ¿no? Estoy estudiando, en dos, tres añitos me vas a ver ya arriba del escenario cantando. Haciendo comedia musical. Someday over the rainbow, blue birds fly. Está entre eso y Otelo. ¿Otelo? Está con el corcho. Decime una nota de Otelo. La ópera. Que estás estudiando ópera, ¿no? No, no, no. Pasa que la técnica que aprendemos, que es una gran profesora que se llama Susana Rossi, es una técnica de cantantes de ópera, que es llevar la voz justamente a la resonancia de la cabeza. Qué bueno. Que es donde el resonante más grande que hay, ¿no? ¿En teatro se debe actuar sin micrófono o con micrófono? Si es un teatro humano como el que estamos trabajando, si es un teatro para mil localidades, es muy difícil. La gente de agosto, que son todos grandes actores, no pueden trabajar en micrófono, es una locura. En nuestro caso es abarcable el teatro, entonces podemos hacerlo muy bien, perfectamente bien. Claro, el espectador lo primero tiene que oír bien, tiene que escuchar bien. Si no, se pone molesto y... Lo que pasa es que muchas veces, ¿viste qué pasa? Esto de que vos, si hay micrófonos, el actor está hablando y el sonido llega a otro lado en el teatro, entonces es un poco también a veces molesto, ¿no? Si no es muy bueno el sonido. ¿Y Pepe cómo está? ¿De salud está bien? Pepe está fantástico. La gente no puede creer... Algo debe tener Soriano, Che, porque... Es una tromba. Sí, sí. Vamos por adelante. Porque Facundo, Facundo Arana, que hizo una temporada con él durante años, también terminó, pero así, adorándolo. Así que debe tener algo especial, una magia especial. Es una maravilla. Además de ser un gran actor, ¿no? Es una maravilla. Sí, sí. Es una maravilla, un tipo de una solidez. De una inteligencia. Y una inteligencia. ¿Te acordás cuando en España tuvo un éxito enorme Soriano? Pepe hizo de Franco, ¿te acordás? Es muy difícil, no hay personaje que sea más característico. Te quiero decir que hizo alguien que todo español conoce y lo hizo espectacular. Y quedó mucho esa interpretación de él. Después estuve haciendo una serie allí que se llamaba Farmacia de Guardia. Sí, me acuerdo, ahí lo hice. Que tuvo mucho éxito también. Salía acá, ¿eh? Se daba así. Sí. Sí, en Canal 7, creo. Juan, ¿y vas a hacer cine? ¿Te gusta mucho el cine, no, Juanita? Y lo estoy descubriendo, sí. ¿Sí? La verdad que sí. Ahora voy a hacer... Otra película quise decir, ¿no? Sí, voy a hacer una película. ¿Quién te va aquí yo también? Mauricio. Cataraín. Cataraín, muy bien, muy bien. Eh, La Patria Equivocada. Ajá. La Patria Equivocada que se empieza a rodar el 8 de octubre. ¿Con quién? Con... La dirige Galettini. Ah. Con Adrián Navarro, ¿no? Con Navarro, con Esteban Pérez. Adrián que también trabaja en la película. Está también Adrián Navarro, sí, sí, sí. Y nada, es una película súper interesante. Es una película del 1800. Es una película del Bicentenario. Ajá. ¿Hacés dos personajes? Ah, dos personajes. Sí, en dos... Épocas. De abuela y de nieta. En dos épocas. Sí. Y con dos realidades. Todo se repite. Yo hice una película de abuela y de nieta. ¿Sí? Se llamaba El Retrato. Hacía de abuela y de nieta, sí, hace muchos años. De dos realidades distintas. Está muy bien. Prepárense para ver las dos, para que pongan las imágenes esa. A mí la gente me dice... Una semana hablando de eso. Genial. La gente me dice que Juana se parece muy... Yo no la encuentro parecida a mí. La gente me dice, ay, pero tiene gestos tuyos. Yo voy a terminar siendo la abuela de Juana Viale. Es muy posible. La abuela de Juana Viale. Bueno. Vas a ver una mezcla, me parece, de las dos cosas. Va a ser difícil. No, me refiero a la carrera que está haciendo, que es muy buena. ¿Y en televisión qué pasa? No voy a terminar conduciendo ningún almuerzo yo. No estoy tan segura. No sabe Juana. No sabe Juana. ¿Te gustaría hacerlo? No. No. Enseguida dijo no. Vos te pones de una punta y yo me pongo de la otra. ¿Y qué pasa con la televisión? Y con la televisión, nada, estoy viendo qué voy a hacer. Yo tengo muchas ganas de seguir con cine. Pero el otro día estuvo Carnevale acá y dijo que estaba ya todo arreglado prácticamente. Bueno, Carnevale no está adelante tanto. No, no sé, no firme nada, pero... No está arreglado todavía. No, no firme nada. Está todo muy hablado. Estamos haciendo para adelante, pero a mí me dicen que no diga nada, no sé. ¿Con quién? ¿Con Heredia sería? ¿Con quién? Sí, con Gonzalo Heredia. Con Gonzalo Heredia, sí. Linda pareja, ¿no? Me gusta esa pareja, sí. Gloria, muchas felicidades. Estos son mensajes del público. Un beso Vilma de Banfield, ¿eh? Divina, muchas gracias. ¿Te sentís bien, Gloria? Sí, perfecto. Perfecto, ¿no? Por suerte, lindo embarazo. ¿Cómo se va a llamar? Amelia. Amelia, lindo nombre. ¿Y la anterior cómo se llama? Ángela. Ángela, muy bien. A-A. A-A, por la A. Y porque son nombres de antes que me gustan mucho. Sí, son nombres de antes. Sí. O Antonia. A mí me gusta Antonia. Viste que la gente no pone Antonia. Leo, está fantástico en el teatro. Un beso muy grande. Teresita de Recoleta. Te deja un teléfono, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Teresa. Pablo, sos un gran actor. Te sigo desde tus comienzos. Andrea de Almagro. Gracias. Me gusta Nancy. Che, ¿por qué no salen juntos en las fotos ustedes? Nunca salen, ¿no? ¿En dónde? O sea, en reportajes así. No, no hacemos reportajes juntos. No hacen juntos, ¿no? Son muy hogareños. Salen muy poco, ¿no? Sí, salimos poco. Son muy cómodos. Y la verdad que nos gusta mucho estar en casa. Con tus... Con los chicos, claro. Con los chicos. Sí, con los chicos y solo. Y ella está... Se está ocupando de su familia. En este momento está en un plan 100% madre. ¿Nos va a buscar al colegio? Nos va a buscar al colegio. Hace todo lo inherente a la casa. Y se está ocupando de eso que generalmente cuando hay mucho trabajo es... es imposible, ¿no? Yo estuve en el casamiento de ellos que fue fantástico, ¿eh? Lindo. La pasamos muy bien. Tatersal, qué lindo. Sí. Eran las 8 de la mañana. Yo me había ido ya, pero Nacho Viale ahí seguía bailando. No se movía. A Nacho hubo que echarlo. Sí, creo que vino un patrullero a sacar. Un casamiento tan encantador, tan cálido, tan agradable, tan bien organizado. Realmente, ¿eh? Fantástico. Muy lindo. Un beso muy grande para Mirte, para Gloria Carrá. Héctor Fernández Rubio, gracias. Ay, qué divino, Héctor.